¡Shh! ¡Shh! ¡Guapa! ¡Qué bonito, hija! ¡Qué bonito! ¡Loli guapa! ¡Qué guapo, hijo! ¡Qué guapo! ¡Shh! ¡Au! ¡Qué guapa! ¡Venga aquí enfrente, hijo! ¡Nasti guapa! ¡Qué bonito apunteo! 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 La fiesta mucho, gato arruinando mi pueblo. Vaya alcalde el mediocre, no fueron capaces de crear cimientos para que en tiempo oscuro saliera mi verso. Parece que el pueblo vecino se lleva hablando a la fama. ¡Qué fácil es gobernar con dinero y ganar! Una de mi ayuntamiento nunca tuvieron la viola. Siempre gobernaba aquí el puño y la cruza. ¡Venga! 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 Ahora está de moda el pincharse en la boca. Hay muchas pinceladas y se creen que no se les nota. Cuidado que si yo pudiera estaría más respirada. Y también yo diría que no se les nota nada. Siempre es bueno querer mejorar, ponerse de la rutina a limpiar. De hecho es lo mejor, ya lo estoy pensando. Y ya mi mario la cosa, a ver si es que te maneja. Yo no quiero lo que me pongo dentro de mi corazón. Pero que me cae que me lleva siempre al baño de mi pasión. ¡Gracias! 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 Y esta un nuevo día que desventoso se ve nace el sol. Y las calles de Minerva se llenan de color, ha llegado el carnaval de alegría y libertad. Y esta fiesta me suena a cuntos castaños, sobre diez pobres pedreros con saobertas. La, 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 la... La, 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 la... Los de las articulaciones que le dan vida a mi ser, pues sin ti nada te has sentido un corté. Lelelelelele, lelelelelele, lelelelelelelelele, lelelelelelelelele. En el mundo en que vivía de pronto todo cambió, poco a poco se vio paso a la contaminación. Lucha por tu mundo y respetalo, conciencia ciudadana y vivir en un peón. No suces la ventaña de la madre que te valió, poco a poco se vio paso a la contaminación. Con un día mi progreso, un mundo machista que entiendo, mi evolución activada. Y que las amadas sin valoras ni bombillas, por cada una de ellas se me hace una herida. Soy peinero, me queréis dejar sin vida, me queréis verte más. No quiero excusas, no hay remedio pa' mi verdad. Calle de mierda, entre basura y miseria. Sin policía, solo a pobos, delincuencia, y a más y no va a ir. Tu silencio, que es un prado seco que no viene abajo. El terreno suyo, poco delicado, fue pasado, alcarao, por el paso. Solo un paso, tu silencio. Hay sin dar respuesta nunca ciudadano. Sin dinero, pero conme liberado. Alca y me te ha aclarado, te has trocado, te has trocado. En mi sentir, muero de pena por verte así. Flores manchitas a la raíz, te vas a pagar de sin vivir. En mi sentir, muero de pena por verte así. Flores manchitas a la raíz, te vas a pagar de sin vivir. Flores manchitas a la raíz, te vas a pagar de sin vivir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te digo lo que te quiero, que tú traiste andando en mi cuerpo, cantaron mi música y mi voz. La madre que no vio nacer, no lo pune pa' cantar de esta canción. Y no sé si es lo que yo soñé, pero nunca olvidaré, este rincón lleno de sueños y sentimientos. Aquí mis raíces van, aquí me entiendo para la sangre y no me ahoga, me acompaña esta letra. Y no sé decirle, si otro año volveré, yo lo hago de sus manos, de la mano de mi hermano, de mi familia comparsa. Solo quiero decirle lo que siempre me he catao, es decirle que puso pa' no verte cabana. Y todo el que se marcha, aquí viene a morir. A mi hermana, siempre libre, siempre terno. ¡Mucho años pasado sin vernos, mucho tiempo ahogado en silencio! ¡Victoria, te ruego, amigo mía! ¡No debes que me atrape el miedo! ¡Miero que le de quererme, que el negro viña las doiris del febrero! ¡Porque me muero si debo deberte! ¡Porque siempre son fiel esclavo y heredero! Tierra, llaga, marquita, sana, miguelita, salvia, hermita Carnaval, hernero, carnaval, dinero Tú eres mi droga, tú eres mi veneno Aparro, aquí te puedo No da mi maíz, no tu coca, no me muero No quiero que duerma, a ser el de entonces La que iluminaba y perderte en tu noche Aparro, aquí te puedo Hay una fiesta, suena música al tempear En la fiesta de la tierra, con el don de judicia Con el don de judicia, con el don de judicia En la fiesta de la tierra, con el don de judicia, con el don de judicia Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a cantar Aparro, aquí te puedo Esta noche he intentado Llevarte a lo más alto Volcarte y demostrarte Esta guerra sigue luchando Y ando unida y explotada Por un día viviente La de fuerte y más fuerte y más fuerte Al llegar los carnavales Y nos vamos, no como llegamos Hace tiempo que aprendimos a luchar contra gigantes Engañada y maltratada Siempre fuerte, siempre madre Con el don de judicia Y cuando menos te lo esperes de tu suelo Trotando y rompiendo el pavimento La eleva verde Para demostrarte que conmigo nadie puede Me quiero amante mío, yo te quiero y hasta aquí No sé cuántas batallas nos quedan a los dos No me esperes, tú ya sabes, loco soy yo Pero me echarán de menos ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! A mí no me derrumba ¡Vamos! Yo te quiero amante mío, yo te quiero y hasta aquí ¡Vamos! Yo te quiero y hasta aquí Te quiero y hasta aquí ¡Nadie va a quererte como tú! ¡Nadie va a quererte como tú! ¡Nadie! ¡Nadie va a quererte como tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!